Estamos aquí con la Presidente Comunal, Florencia Primo, San Carlos Sud. Será el lugar y el terreno en donde te manejarás o seguir manejando un poco las riendas de esta comuna. Sí, sí, sí. Así es. El día 11 hicimos el acto protocolar de Asunción de la nueva Comisión Comunal para estar al frente de la comuna por dos años, que una vez que estábamos realizando el acto y me tocó hablar, aprovecho también la oportunidad para decirlo ahora, en primer lugar siempre agradecer a los ciudadanos de San Carlos Sud que nos dan esta oportunidad, que vuelven a confiar en nosotros para la conducción del pueblo que la verdad se vienen tiempos complicados, ya los estamos viviendo durante todo el año, no fue fácil, pero vamos a seguir trabajando de la misma manera, con el mismo compromiso, con la misma responsabilidad, sabiendo que la gente nos encuentra en la oficina, en la calle todos los días, nos caracteriza también esa cercanía con el vecino y quiero que eso se siga sosteniendo en estos dos años de gestión. También estamos muy contentos porque para mí también es nuevo que vamos a estar alineados al gobierno provincial. Claro. Yo estoy trabajando en la Comisión Comunal hace cuatro años porque estuve en los últimos dos de Santiago y después en los otros míos. Si bien la relación siempre fue buena con todas las autoridades, no es lo mismo esa cercanía con los del partido, así que estamos muy esperanzados. Sé que no va a ser todo inmediato porque, te repito, la situación es compleja en todos los niveles, en la provincia no está exento de eso, pero es un diálogo y es un contacto directo con los funcionarios que hoy están... Algo que no sucedía antes. Exactamente, que uno los conoce, tiene el número de teléfono y es distinto. Es muy distinto. Así que... Digo, estos dos años sin ese alineamiento con el gobierno provincial, ¿cómo lo has vivido? ¿Cómo ha resistido la comuna sin quizás los aportes que podrían haber llegado? ¿Y cuál es la diferencia ahora? Digo, esto de tener el número te va a dar la posibilidad de gestionar un montón de cosas. Sí, totalmente. Yo resalto que, si bien la relación con el gobierno anterior fue buena, fue buena los dos primeros años que logramos gestionar y obtener varios recursos para obras. Mi primer año de gestión también conseguimos extra, digamos, a lo que corresponde por ley, pero ya este último año no hemos recibido absolutamente nada, ni siquiera lo que nos corresponde por ley, que lo había manifestado en una oportunidad que es el Obras Menores, lo gestionamos en marzo y no llegó. El plan Incluir tampoco, no me olvidé, en mis dos años de gestión, viviendas habíamos gestionado, tampoco salieron. Así que, bueno, ojalá con este nuevo gobierno provincial, con Maxi Pujaro a la cabeza, podamos concretar las obras que tenemos pendientes en la localidad. Bien, hablando justamente de la localidad, hay muchas actividades, digamos, se asume y se retoma la actividad y esto sigue, ¿no? Porque es un mes de diciembre bien movido con mucho por hacer, ¿no? Diciembre es muy, muy, muy movido. Ahora para ir finalizando el año, y como es característico también, que lo venimos realizando todos los años, es la feria navideña, que la vamos a hacer el día 23 de diciembre, que es el día sábado, a partir de las 5 de la tarde. Primero nos va a estar visitando Papá Noel, entregando golosinas a los niños que lo vayan a ver, pueden también entregar la cartita a Papá Noel, porque va a estar el buzón en la plaza. Va a estar el pesebre también, a cargo de los niños y niñas que van a catequesis a la tardecita-noche. Va a haber servicio de bufet también a cargo del templo, Nuestra Señora de Lourdes. Bien. Vamos a pasar música durante la noche, así que pueden llevarse su sillón, su mesita, como para pasar una linda tarde, una linda jornada al aire libre, si el tiempo nos acompaña. Y también pedir a todo aquel que quiera colaborar, va a estar Cáritas Parroquial, recibiendo alimentos no perecederos, que después ellos distribuyen a familias que lo necesiten. Bien. Es una linda actividad para compartir con toda la familia del pueblo, ¿no? Sí, sí, así es. Y por otro lado, este domingo sí hay actividad. Perdón, me estaba olvidando de algo sumamente importante de la Feria Navideña, que nos acompañan artesanos y emprendedores también, que le damos la posibilidad que esa tarde puedan ofrecer, mostrar, vender sus productos. El que esté interesado, se comunica a la comuna, se anota y directamente va, no tiene costo alguno. Perfecto, buenísimo. Una Feria de Artesanos, entonces un paseo allí de artesanos también que van a tener esa posibilidad. Este domingo hay actividad también. Este domingo también hay actividad. La Sociedad de Canto va a estar la presentación de la obra de teatro, del taller de teatro de adultos que se realiza en el subcomunal. Todo aquel que quiera asistir es a las 7 de la tarde en la Sociedad de Canto. Bien, para tener en cuenta, ¿no? Para tener en cuenta, todo aquel que quiera ir también a ver una obra de teatro y hacer algo diferente. ¿Qué pasa si hay mal tiempo? Porque, bueno, no se suspende. No, no porque es en la Sociedad de Canto. Bien, perfecto. Así que están invitados a estas actividades del mes de diciembre. Florencia, si tenés que hablar de los ejes de gestión para los próximos dos años, ¿qué podríamos decir? Nuestros ejes de gestión siempre fueron claramente la obra pública. Eso es nuestro gestión y lo que también nos caracteriza y es el objetivo durante los próximos dos años. Tenemos pendiente la construcción de viviendas, como ya había dicho, que la estábamos gestionando ante el gobierno provincial. Esa es la idea. Tenemos pendiente la ampliación de la obra de gas natural, que también ya está aprobada el proyecto por Litoral Gas. Estamos con las gestiones burocráticas que siempre tenemos frente ante este organismo. Obra de cordón cuboneta que también tenemos en marcha y vamos a continuar realizando. Queremos plantear la posibilidad de volver a hacer cuadras de pavimento. Sabemos que la situación es compleja, que son obras de un costo elevado porque se hace a través del sistema de contribución por mejora, pero como siempre decimos, queremos darle la posibilidad al vecino de que elija si se quieren llevar adelante o no. Estas obras, ¿no? El acompañamiento, el apoyo también a las instituciones y este diálogo directo con ellas para que puedan seguir trabajando y poder sostenerse. También sabemos que es una situación compleja para ellas, pero poder trabajar, seguir trabajando en estos dos años junto a las instituciones de la localidad. Y justamente antes de venir a hacer la nota, estaba nuevamente redactando el pedido de la escuela secundaria para San Carlos Sur. Ya hace muchos años que se vienen solicitando. Ya lo ha hecho Mauricio Santiago Valker. Hizo una gestión muy grande que no se logró concretar. En mis dos años de gestión también se lo planteé a quien era el gobernador y el ministro de Educación en su momento. Y ahora al segundo día de gestión ya estaba armando la nota para ponerlo en conocimiento al gobernador y al nuevo ministro de Educación de esta situación y esta necesidad que tiene la localidad de San Carlos Sur. Bien, es una muy buena oportunidad, digo nuevamente, el hecho de poder gestionar, de tener un ida y vuelta con el gobierno provincial que seguramente va a ser en beneficio de los sancarlinos, sin duda algunas. Así que bueno, Florencia, te agradecemos mucho que hayas venido hasta aquí, hasta los estudios. Queríamos hablar un poco acerca de cómo terminás, de cómo comenzás la nueva gestión también, pero siempre trabajando. Sí, siempre trabajando, te agradezco el espacio, un gusto conocerte y volver a agradecer a la comunidad de San Carlos Sur que me dio la posibilidad de seguir adelante dos años en la gestión, al equipo que me acompaña desde que iniciamos, en realidad hace muchos años, ya que venimos trabajando y se sostiene justamente porque uno escucha al otro, porque sabe que si necesita una opinión, uno llama... Digo, trabajo en unidad, ¿no? Sí, trabajo en unidad, eso es lo constructivo. Hay una frase que dice que llegás más rápido si vas solo, pero llegás más lejos si estás en un equipo, si trabajás en conjunto. Y claramente creo que se ve reflejado en este equipo de gestión que hace tantos años está frente a la comuna, siempre renovando también quien está en la cabeza, porque me parece, a la cabeza digo como presidente comunal, me parece que también eso es constructivo e importante para la comunidad y para la gestión también en sí, porque es un trabajo que uno lo tiene que hacer con el corazón si no lo puede hacer, porque demanda mucho tiempo. Te manda mucho tiempo y creo que realmente te tiene que gustar. Por eso creo que la renovación de las personas en los cargos públicos es fundamental. Bien. Florencia, muchas gracias. Gracias. Gracias.